Estamos en la cima. Bueno, estamos casi en la cima. La cima es allá. Estamos a cuántos metros? 4.800 metros sobre el nivel del mar. Lejos de Quito está allá. Está la guambrita que está respirando normalmente. A ver, otro, otro. ¡Ajo! Saluda al papi Fabián, a la mami Mercy. Uy, que metí estos lanzadores. Se van a matar y se ponen alfil. Hey Heather, eso es suficiente.